Hola Patronartistas, bienvenidas y bienvenidos a Patronarte, mi canal de YouTube, mi nombre es Mariluz y espero que vengáis con muchísimas ganas de crear y de disfrutar, hoy especialmente con estos bonitos pendientes de crochet, vi unos pendientes en un programa de televisión y me gustó un montón el diseño y dije yo creo que se pueden hacer cosas parecidas en crochet, me gusta muchísimo porque parece como una pluma, es muy muy bonito, mirad aquí, aquí lo tenemos, es muy bonito, es reversible, vale, es igual por un lado que por el otro, así que va a dar igual por qué lado se vea y como veis es muy 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 bonito y nos vamos a poner manos a la obra y a hacerlo, lo único que tenemos que hacer es conseguir los materiales que en mi caso son dos anillos de arodel, en este caso tienen como unos dos centímetros más o menos de diámetro y podéis coger el tamaño que queráis y lo único que necesitamos es eso, unas tijeras, ganso, en mi caso es una lana más o menos de un grosor de dos, dos y medio y la voy a tejer en mi caso con un tres porque suelo tender a apretar cuando trabajo con cosas tan pequeñitas, entonces para que no me quede demasiado 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 apretado y que luego me cueste mucho meter el ganso, voy a utilizar un tres y nos vamos a poner manos a la obra ya, bueno lo primero que voy a hacer es coger el pendiente, voy a cerrarle esto para que no me moleste y lo que vamos a hacer es cogerlo y en mi caso voy a ponerle 12 puntos altos dentro, como lo voy a hacer, bueno voy a introducir el gancho, veis donde coloco, coloco el pendiente, el aro por encima de la hebra, ahora meto el gancho por debajo del aro, cojo la hebra y ahí la agarro y ahora tomo y hago como una cadena ¿vale? y ahora ahí aprieto y voy a hacer una cadena más ¿vale? que sería mi primer punto, ahí vamos a apretar un poquito para que nos quede bien apretado, vale, voy a bajar un poquito más la cámara para que veáis mejor, espero que no se ponga muy borroso, vale, ahí lo tenemos y ahora vamos a hacer lo que os digo en un total de 12 puntos altos contando este con lo que ya tenemos 1, nos vamos al siguiente y 2, nos vamos al siguiente, veis que voy atrapando ese hilo que tenemos aquí y 3 y así hasta 12, bueno como veis yo ya he terminado mis 12 puntos bajos y como veis he cambiado también de fondo porque ese otro fondo me suele dar problemas con la cámara porque tiende a enfocar el fondo en lugar de mis manos y el hilo así que lo cambiamos y ahora ya vamos a la siguiente vuelta, bueno lo que vamos a hacer ahora es empezar a disminuir para formar esta especie de piña o triángulo que hemos hecho aquí ¿vale? y también vamos a ir dejando estos hilos, ¿cómo vamos a hacer eso? bueno lo primero que vamos a hacer es una cadenita aquí ¿vale? hacemos esa cadenita y ahora vamos a tirar de la hebra y vamos a buscar el hilo del que si tiramos ¿vale? se nos cierra esa cadenita un montón y tiramos hasta que se cierre del todo ¿vale? nos interesa que quede bien apretada y ahora del otro hilo vamos a ir tirando hasta dejar bien largo ese hilo, este hilo es el que más largo tiene que quedar porque lo vamos a utilizar luego para hacer una especie de nudos a todo alrededor ¿vale? una vez que tenemos esto lo que vamos a hacer ahora es introducir el gancho en el siguiente punto pero lo vamos a introducir mirad aquí a ver si consigo que la que nos emborrone bueno aquí tenemos el primer punto que es donde hemos dejado ahora ese hilo y nos vamos a ir al siguiente con eso lo que hacemos es una disminución nos vamos a ir al siguiente y lo vamos a coger solo por esta hebra de delante vale no vamos a coger las dos hebritas vamos a coger solo la de delante ahí tomamos tomamos hebra y sacamos y ahora nos vamos al siguiente punto introducimos también por esa hebra que tenemos delante tomamos hebra y hacemos un punto enano raso deslizado como por lo que como veis hemos empezado trabajando con una vuelta de punto bajo y ahora vamos a seguir trabajando todas las vueltas en punto enano raso deslizado ahora vamos a tomar el gancho de nuevo y vamos a hacer otro punto enano y vamos a ir haciendo puntos enanos hasta llegar al final de la vuelta y fijaros bien en esta vuelta porque la vamos a repetir todo el tiempo todas las vueltas van a ser iguales vamos a seguir hasta aquí vamos a seguir hasta aquí seguimos haciendo puntos enanos rasos o deslizados ahí ahí y nos venimos hasta aquí hasta el último y ahí vale vamos a volver a girar vamos a volver a hacer una cadena vamos a volver a sacar el gancho vamos a buscar el hilo del que si tiramos se aprieta todo apretamos buscamos el otro hilo y tiramos para hacerlo largo igual de largo que el anterior vale ahí lo tenemos ahí está es un poquito más largo pero lo solucionamos rápido ahí lo tenemos igual de largos y una vez que tenemos hecho eso lo que vamos a hacer es lo mismo que antes vamos a irnos al siguiente punto tenemos cuidado porque este primero ya está ocupado vale nos vamos al siguiente en este caso este de aquí ahí vamos a introducir el gancho y vamos a empezar a hacer una vuelta de punto enano y veis lo que va a pasar aquí verdad vamos a seguir haciendo punto enano hasta llegar al final voy a seguir yo por mi cuenta y nos vemos ahora cuando vuelva como veis estoy cogiendo también solo la hebrita de detrás vale o bueno la de delante en este caso la que tenemos más a mano solo cojo esa no cojo las dos para que sea mucho más sencillo entre atrás no apretar vale porque si no os va a ser muy difícil tomar los puntos así que intentad no apretar vamos cogiendo esa hebrita vale y así hasta el final nos vemos cuando haya llegado yo al final bueno yo ya estoy llegando aquí al último punto introduzco ahí en ese último punto como veis intentando no apretar demasiado ahí sacamos y veis que no me queda muy apretada que quedan las cadenitas bastante grandecitas y ahí vamos a hacer lo mismo vamos a girar vamos a hacer una cadena vamos a tirar un poquito vamos a apretar el lado que es de apretar vamos a tirar dejar un poco más largo podéis dejarlo a la misma altura o un poquito más si queréis vale porque como luego vamos a tener que hacer como una especie de triángulo bueno aseguraos de que os queda la suficiente largura para que para que podáis dejarlo tan largos como vosotros queráis y luego cortar vale y vamos a volver a hacer lo mismo primer punto ya lo tenemos ocupado con ese bucle nos vamos al siguiente y puntos enanos y puntos enanos hasta llegar al último punto donde giraremos y seguiremos haciendo exactamente lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora hasta que no nos quede nada más que un punto por hacer vale así que voy a seguir yo por mi cuenta haciendo todo el tiempo esto mismo vale aquí vamos a ir llegando ya al final nos quedan aquí dos puntitos uno y uno aquí que como veis como es el que hecho delante de la cámara se me queda mucho más pequeño siempre me pasa cuando tejo en cámara y cuesta más meter el gancho y ahí hacemos el último y de nuevo giramos pasamos la hebra tiramos apretamos el lado que haya que apretar vale y seguiríamos lo que os digo voy a seguir yo hasta que me quede solo el último punto y vemos como continuamos bueno yo ya estoy llegando al final estiré este último este penúltimo que acabo de hacer y ahora introduzco la hebra en este último paso vale y lo que voy a hacer es una cadena voy a hacer igual que antes tiro y apretó del lado que se puede apretar y ya tiro del otro para dejar los dos últimas hebras de la puntita final de estos pendientes y ahí tenemos lo que es la forma inicial como podéis ver aquí ya tenemos lo que es nuestro triángulo o forma inicial y ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra aquí la tenemos vamos a cortar esta hebra vamos a cortar también voy a coger otras tijeras mejores aún voy a cortar esta hebrita de aquí del comienzo manera vamos a cortar justo al ras pero sí con cuidado de no cortar ninguna de las otras hebras ahí y ahora lo que vamos a hacer es cada uno de estos buclecitos que tenemos vamos a cortarlo por la mitad ahí vale lo hago yo fuera de cámara para no entreteneros con esto es simplemente ir al bucle y cortar vale bueno como veis ya tengo aquí cortado todo y ahora lo que voy a hacer va a ser con la primera hebra voy a ir haciendo unos nuditos así que para ello lo que voy a hacer va a ser ir cogiendo las hebras en el orden que corresponde vale en el orden que veis que queda justo así y voy cogiendo poco a poco vale nos voy poniendo en el orden y lo que voy a hacer va a ser ir anudando de qué manera vale voy a girar un poquito esto así para que lo podáis ver mejor vale lo que voy a hacer es esta primera hebra la voy a ir anudando hacia abajo hasta llegar al final vale como la voy a anudar bueno lo que voy a hacer va a ser pasarla por encima una vez que la he pasado por encima lo que es la puntita de la hebra voy a pasarla por debajo de la otra hebra y la voy a introducir por el centro voy a cogerla vale y ahora voy a pasar así hacia arriba vale y le voy a apretar y ahora voy a hacer lo mismo con esa misma hebra en todos hacia abajo vale y luego me voy a venir a este lado hasta que ésta nos llegue hasta el centro nos va a ir llegando hasta ahí hasta el centro y luego lo que voy a hacer es lo mismo con esta otra hasta que nos llegue ahí hasta el centro vale voy a ir haciéndolo yo voy a hacerlo una vez más ahora esta la pasamos por aquí vale la pasamos por encima como ves luego por detrás y luego por el centro y ahora ahí tiro hacia arriba de ella ahí y anudo vale y como os digo voy a ir haciendo eso hacia abajo hasta llegar al centro y lo mismo con la otra y nos vemos cuando yo ya lo tenga hecho bueno y ahora ya he hecho esos nudos he llegado los dos lados hasta el final he atado los dos últimos igual del mismo modo y ahora como veis tengo aquí todos los hilos he cortado todos los hilos a la misma altura porque ahora lo que quiero hacer es igual que en este vale hacer como una especie de pluma vale y que unos estén más cortos que otro si éste fuera el primero directamente cogeríamos las tijeras y tra 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 pero como es el segundo lo que vamos a hacer es poner el otro por encima vale y vamos a cortarlo a la misma altura voy a hacerlo fuera de cámara porque como veis esto no es una mesa estable vale es un sitio donde yo grabo pero no es una mesa estable y voy a tener que hacerlo en otro lado lo que voy a explicar bien cómo hacerlo lo que voy a hacer es estirar bien todas las hebras de este lado estirar bien todas las hebras a este otro lado vale hacer lo mismo con el otro ponerlas encima y ir cortándolas una a una a la misma altura como os digo si este fuera el primero sería más fácil porque lo que haces es colocarlo todo bien vale que cada hebra esté la primera tal cual yo lo que suelo hacer es ponerme la mitad por un lado y luego la otra mitad por el otro coger la tijera ponerla así inclinadita vale en la inclinación que yo quiera y cortar vale pero en este caso como tengo que hacerlo con un poco más de cuidado hebra por hebra porque es la segunda vale voy a hacerlo fuera de cámara y en un sitio estable no como esto que se mueve como una barbaridad vale simplemente es cortar no tiene ningún misterio y cuando lo tenga volvemos para enseñaros ya cómo ha quedado definitivamente bueno pues aquí tenemos nuestros dos pendientes ya están cortaditos podéis cortarlos a la altura que queráis hay una cosa que se puede hacer a partir de esto que es luego peinar cada una de las hebras vale para que se los hilos que están retorcidos unos sobre otros se suelten todos y quede todo como como si fuera pelo como si fuera mucho más fino que es menos rígido y queda muy 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 bonito lo mejor es que al principio se va a quedar con una forma muy rara es que le deis forma lo humedezcáis encima de una toalla o algo y lo dejáis secar en esa posición de esa manera se quedará pues con la forma que se tiene que quedar es como cuando bloqueamos una prenda veis aquí están recién hechos y todavía me queda hacerles esa parte del bloqueo pero vosotros lo colocáis bien le dais ese agüita y os quedará así con esta forma de pluma tan tan bonita ya veis qué bonitos han quedado estos pendientes espero que os haya gustado esta idea diferente para hacer con crochet si os ha gustado me lo decís en los comentarios y preparé prepararé más cositas de este tipo y ya me voy a despedir abajo en la descripción os voy a dejar el enlace a la web donde os dejo todos los patrones por escrito en este caso os dejaré también las instrucciones por escrito también tenéis la tienda online donde conseguir pues los materiales para hacer tejidos pendientes por ahora no tengo pero todos andará y ya sin más recordaros también que abajo en la descripción os dejo los enlaces a mis redes sociales que también os dejo por aquí pues los nombres que tengo en las diferentes redes sociales que le deis a me gusta si queréis que youtube me siga dando la oportunidad de seguir con el canal vale de ese modo pues poder seguir haciendo vídeos tan interesantes como este y así me ayudaréis también a pues superar los no me gusta porque los no me gusta ayudan a que youtube pues no confíe en el canal y que el canal acabe muriendo así que si queréis seguir viéndome por aquí por favor me gustas a saco y ya sin más recordaros también que si os gusta mucho mucho el canal os podéis suscribir es totalmente gratuito le dais a suscribiros a la campanita y a todas y lo único que va a pasar es que youtube os va a notificar de cada nuevo vídeo que haya en el canal ahora sí que sí me voy a ir espero que os haya gustado mucho estos pendientes nos vemos pronto crea y disfruta